Es probable, pero eso no quiere decir que todo esto esté conectado con la muerte del rey. Oh, príncipe Jen, por favor permítame presentarle a la hechicera sacerdotisa Sira Smith. Sí, ya nos... habíamos conocido. ¿En serio? Yo, yo entiendo. Entiendo, linda. De verdad que sí. ¿Qué sucede, Megan? Es Bionave. Va a retirarse. Baby va a llevarnos de regreso a la Tierra para que Bionave viva sus últimos años aquí en Marte. Ha sido parte de tu vida por mucho tiempo. ¿Cómo te conectaste con ella? No esa historia de nuevo. Bueno, yo era un poco curiosa, la verdad. Bionave estaba reservada para mi tío Jon, pero me conecté con ella en secreto antes de que él lo hiciera. Así que cuando llevó a Jon a la Tierra, ella me dejó ir de polizón. Aún lamento que sintieras que debías hacer eso, pero sé que la vida era muy dura para ti aquí. Sé que se van a extrañar. Pero ambas pueden mantener en el corazón todos los increíbles regalos que se han dado y las extraordinarias aventuras que vivieron. Un hermoso sentimiento. Así como tu Bionave es un reflejo de tu vida y amor, también el pabellón de bodas es un reflejo de los que compartimos tu vida y amor. Juntas, trabajaremos para unir las piezas separadas y juntos haremos un pabellón que nos refugiará de discordias pasadas y nos protegerá de futuros conflictos. Haremos este pabellón para nuevas uniones y reuniones también.